Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La fiesta de los presos empezó a tocar Me fueron rock and roll y todo se animó Mi padre se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a ver a rock El gato le sabía dar el saxofón Guillermo le sonaba duro al trombón Más de batería se le sigue a tocar Y toda la carne se puso a bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47, el disco el 33 Cocheme mi cuate, vamos a bailar Bárate y rolando a rock and rollear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a ver a rock ¡Gracias! 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 El gato le sabía dar el saxofón ¡Gracias! El gato le sonaba duro al trombón Más de batería se le sigue a tocar Y toda la carne se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock El 47, el disco el 33 ¡Gracias! 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 Ahí viene la plaga, le gusta bailar, pero viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no baile rock and roll, si queremos a la plaga todo el mundo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar, no es que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Cuando tenemos a la plaga todo el mundo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar, no es que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Todo el mundo se acabó Gracias.